lo que me dio a mí detrás de cámaras en base le vamos a dar una beca a luis zapata sánchez porque tiene la vocación y eso se formó el pueblo celebró bueno willy celebró la actividad duramos diez días allí alemán el tarima y estaba el fenecido experimenter que el día no dice que estaba ahí estaba animado también con plantarinas en el interés prendamos a fernando villarona álex bueno estaba jovencito para esa época las femeninas vuelta con el ex bueno pero en el 84 que está vendiendo contabilidad en la base y les traigo un cassette grabado a willy un domingo a radio disco que le hacía gigante los niños al domingo cuando yo llego allá aquí yo no sabía andar que en la capital y yo siempre veía red universal en la tiradentes convención de clima yo llevo un domingo y tocó el timbre y bajo está en el día 92 después y le digo mira dónde estaba el radio disco investigado está hoy bueno está manejó que el diario un vehículo hay derecho a la mincon y de la mincona y ruta tiene que combinar a pie y es hasta óptica lópez que es el mismo dueño de escape distorsionando se hace cara 47 y luego 90 en la fm de radio bueno entonces llego allá donde willy yo lo traigo aquí el casete es una cinta con la mini cinta youtube facebook instagram bueno eso que hace una cinta donde uno graba grababa antes que es bien te parecen esos brutis para la gente que no saben esos brutis es el locutor que era trabajaba en radio popular era un locutor que los matices de voz de él se parecían mucho o yo me parecía a los dos de él porque era primero que yo en la radio y es el que identifica radio cima en los en el en las navidades dice el pueblo vive su aguinando radial por cima sabor navideño la gente piensa que soy yo no soy yo ese es nelson brutis está radicado en los eeuu ven los domingos para que vaya mirando los controles todo pero qué pasa yo no tenía dinero mi papá es agricultor me daba el dinero para yo venir a la uaz yo vine dos o tres domingos y desde ahí un día pasaron como tres meses y ya voy a huir desde aguas bueno como no estás desde aquí desde aguas te estoy llamando muchachos vamos a probar arrancó para allá cuando llevo yo pensaba que me iba a probar grabar sí pero entonces era en vivo tenía que poner el temen que el temen que yo para la gente de sintonía antes eran lp 45 el tema se trató de vinil que usted ve que los dj hacen efectos de esos lp se utilizaban antes cuando desde ese ruido un portero para atrás y deja de hacer el ruido ya el tema tengo pero de ahí con la agujita ahí y le da a estar que comienza y porque yo quería que me dieran dinero para yo pagar mis estudios en la voz pero qué pasa william pétero se queda parado ahí frente a mí en la cabina y está ráfico en presa un locutor también que trabaja en radio disco yo estoy temblando yo estoy así nervioso bueno dada hora rafi enseñó a poner el temen que lo que compresa y yo tengo que escuchar de el apartamento dada ahora solamente el micrófono saca la visita que tengo problema y está el micro ordenada si tú lo vas a decir algo importante lo cierran por ahí sale la música ahí sale este plato ahí salen otros platos aquí salen los comerciales porque yo la primera que yo el micrófono yo di la voz tan alta que la agujita tocaba en la voz y para dice rafi tú tienes que modular la voz por concepto modular yo no sabía ser que te creo que haciera en coger la voz para que el agua no llegara a tallar desde la búsqueda financiera me salían las sales cuando yo comencé yo 8 de la noche y radio disco luego de poder me dice escucha los locutores de la radio y habla como ellos hablan de producto por tu propio estilo yo escuchaba locutoria fran reyes no familia cantando el mundo creamos fran reyes fran reyes rafi compres en nieves cornea de trabajo en esa época mileris pérez que está ahora que es la directora ahora así que el designado director ahora hace mucho tiempo tiene años hay mileris pérez ella se ha trabajaba en los domingos en el departamento de facilidades entonces ahí va entonces ahí iba fluyendo al año y medio de yo estar en la radio la gente le decía a willy willy me dio el horario yo trabajo de 8 de la noche a 12 de la noche los domingos este yo me pegué tanto en la década de los 80 que fue nominado a los premios cassandra y nominado revelación del año en dos renglones revelación del año y locutor musical si usted adivina con un día estaba convirtiendo con revelación del año le dio un premio y no saben no saben no saben como todo el estado de la revelación del año donde había dos personas se va a poner en primera persona porque quiero que usted adivinen yo y otra persona quien te deje revelación del año revelación del año no sabe te da por vencido cinco segundos no saben juan luís que así es cuando está de más decir que lo voy a ganar a me ganó juan luís pero como yo estaba tan pegado y el premio luego de buscar se le llegaron a ir así yo estaba tan pegado que no me tengan una placa de reconocimiento de técnicas ya yo me iba a 20 santos tan mejor no gané nada ni revelación de los grupos ya dicen que no te vayan hay algo para ti porque me van a dar porque ya me ganó juan luís guerra si lo otro musical me ganó y de asesino ya no me voy no te vayas hay algo para ti ok me quedo un rato sentado ahí vamos a entregarle una placa de reconocimiento al locutor luís amada sáchez cuando me llaman a mí periodistas y el público también se fue abajo o yo estaba demasiado pegado como si fuera un artista subo corriendo nada le digas adiós a willy rodríguez a todas las personas que tuvieron que ver a mis padres de todas las personas que tuvieron que ver con mi llegada a la radio principalmente en willy rodríguez y tú siempre willy bueno es que yo se ha agradecido no digo que se murió en vida yo no sé en cada entrevista que willy rodríguez cuando me dio la oportunidad que inclusión está gráfico prezca porque me enseñó el control pero cuando no menciona a mí tú no vamos a ver que a willy bueno porque es que me dio la oportunidad de después yo me enseñó más rápido compres también me enseñó los controles para que no se ponga celoso el escritor lector luis en la televisión te escuché decir ahorita sobre el arte de comunicar con todos los matices cuidado delicadeza y profesionalidad con pocas palabras cuando dijiste todo eso tres elementos el locutor de hoy después de entrar la música urbana a la radio que tú escuchas unos muchachos ahí lanzando las palabras como le lleguen hasta escuché unos programas de jacuzzi de fulanita y ahí se dicen 20 mil barbaridades tú como locutor de con el tipo de locutor que tuve con esa combinación el control tú crees que se está haciendo buena locución en la clave dominicana la gente hombre y quedaba muy bien por hacían perfectamente muy profesional tommy no se pasó nunca con las llamadas y trataban las féminas que llamaban mucho respeto pero lo único lo único que decía con doble sentido era ok que tú quieres tomar quien tomar un champán de poner los efectos de campana y el gobierno si ya lo tengo quiero ok mi amor con que tú quieras que te dé el que trae de baño no tiene según trae de baño tal dos piezas tres piezas o una sola pieza una sola pieza muy bien ok con la punta la gente disfrutaba eso era un doble sentido sano pero los doctores actuales de música urbana muchos hablan muy bien también como brea frank año va bien cuida su dirección su fluidez y entonación cuando dominas lo que es los tres elementos parece fácil de la locución pero es difícil a la vez dicción que es la buena pronunciación fluidez es como te fluyen las palabras y la entonación depende del tema que tú le vas a dar el tono adecuado en el momento adecuado para poder hacer una buena animación o una buena maestría de ceremonias o locutor comercial o no son diferentes facetas que tiene la emoción o locutor deportivo o locutor de noticias o entrevistador o de panel son varias facetas que abarcan la locución entonces mi recomendación es qué para tú hablar correctamente es leer mucho pronunciar las palabras como tú la estás leyendo a hablar correctamente en todas partes no sólo cuando estás frente al micrófono porque entonces si lo haces solamente cuando está frente al micrófono cuando te toque estar frente a él vas a cometer errores va a decir una es donde no va te la comes donde debe de ir la r la cambio por la l porque te estás cuidando de pronunciar bien las palabras de entonces yo lo que recomiendo es si está frente a tu familia a tus hijos a tu padre a tu madre hablan correctamente si estás frente a unos amigos hablar correctamente si estás frente a un vecino hablar correctamente porque después con este frente al micrófono que se va a hacer más fácil las palabras ya las palabras que te van a fluir más fácilmente aunque te diga que tú ahora sí alberto no importa lo correcto es eso es mi recomendación a los que estudia la opción que a lo que están trabajando en los medios de comunicación lo que pasa es que los idiomas se van llegando a través del tiempo van surgiendo palabras nuevas yo lo que veo con temores en el castellano que fue impuesto a la mala que lo que se siente orgulloso de ser españoles yo no me siento orgulloso de eso que no porque explícame eso a pesar de que tengo el idioma de ellos porque yo no en mi cerebro no consigo de que tú vengas a un país x que tú no conoces su cultura y tú vengas mates a todo lo que está ahí los contamines enfermedades los someta a esclavitud y mira que es fue tan fuerte que en 35 años ya no habían aborígenes aquí y en todas las islas en las antillas menores en las antillas mayores ni en puerto rico que son antillas mayores de república dominicana ni en en cuba ni jamaica quedaron aborígenes lo erradicaron a todos por él por el yugo fuerte que les sometieron entonces la gente se siente orgulloso de serlo pues lo respeto pero mis amigos no tuvieron mis ancestros vienen de áfrica no sé el idioma que hablaban mis ancestros no sé si hablaban su ají idioma cocto el idioma cocto eran el idioma que hablaban los camistas los camistas son los descendientes de can el hijo menor de noé el idioma que hablaban los faraones eso es una lengua muerta ahora pues se habla muy poco entonces es un problema que yo no puedo cambiar por el pasado tú no puedes cambiar sino que te sirva de referente para tratar de cometer los mismos errores fíjate que la maldad se puede borrar con el tiempo y el tiempo lo borra todo que una persona que vino aquí a través de su descubrimiento entre comillas que no descubrió nada porque ya había personas aquí 500 años después se le hace un monumento el faro a colombia no se debe ser el faro a monta un lugar a francisco de rosario sánchez a matías ramón mella a lo que cambió la historia antes y después la historia de todo un continente y quizás de la humanidad poder venir a estos lados que para europa no existir en ese aspecto mi merece preferencia política cuáles son como el ambiente político en república dominicana y que tú cambiaría de todo esto bueno tú sabes que yo leí recientemente todo su tiempo las medidas que tomó lingua yo en singapur es un poco drástica pero de la única manera que se puede eliminar de raíz la corrupción del país es tomando algunos algunas reglas que tomó lingua yo en singapur en la primera vez ya que tomó a los corruptos y singapur en la década del 60 era más pobre que el norte americano más pobre que hay ti tengo una idea la primera medida fue meter presos a los corruptos los corruptos serían robando entonces vamos a cambiar la forma todo el que robaba los fusilados allá no se mueven de droga los fusilados es que por la corrupción la educación no llega a todas partes entonces el sincapié en la educación apoyó a los emprendedores a ver las puertas a la inversión extranjera pero con sus reglas allá tú no puedes por la religión también también está por la orden pero musulmán el católico el cristiano el pertenece a boda a tuba que salió para acabar con aquella no tiene que respetar al otro que respete o sea que todo el mundo se mantiene en orden allá lo que no que los unitamos y es como tan divididos ellos mismos desde la muerte del profeta mahoma en 632 después de que esto que él lo designó al sustituto de él entonces los sigues en salir de este no no siguen ahí tranquilo siguen matando siguen matando no 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 matando los dos los días bueno fíjate él hizo hincapié en la educación introdujo moral y cívica en las escuelas y también en los medios de comunicación explicando a la gente que la evolución es para y de ser bueno educado es bueno allá si tú botas un chicle en la calle tiene 700 dólares de multa porque a la ciudad le sale más caro quitar su chicle que pega de una cajetilla de chicles 100 mil dólares entonces todas esas reglas que se parecen como drásticas le ha dado un resultado es uno de los países más ricos de asia con un ingreso percambio de 80 mil y 100 mil dólares al año y fue la de cada 60 que comenzaron y nosotros tenemos independencia de 1844 tenemos ciento y pico de años de independencia o sea esas cosas fuera como no nos gusta mucho evitar hay que volarnos lo inscripción y tu público que te está viendo que gracias por las recomendaciones y que hay que hablar correctamente en todo momento tomando en cuenta lo que tú termina de señalar aquí en la entrevista esa cabrera estamos transmitiendo en vivo esa sánchez es familia tuya pero yo pensaba que era que iban a grabar y después no estamos en vivo en vivo aquí mi libro con alberto díaz en concierto y a nosotros fernández aquí para que le haga una pregunta ya que son familia esa sánchez ya que son familia, para que le haga una pregunta a Luis Zapata Sánchez. Ah, pero estoy pegado. Llega, llega a la Hassan y tiene un merengue que se llama... ¿Está caliente? Sí, pero... ¿Cómo lo presentamos? Espérate, espérate. Llega a la Hassan. ¿Está caliente a la Hassan? No, búscame a Papapuma. La gente no quiere. ¿Tú tienes ahí? Papapuma tú tienes. ¿Quién es Papapuma? Eh. ¿Quién es Papapuma? No te apures, no te apures. No, pues te vas a ver. Mira. ¿Va a documentarme? El, 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 un embocero. Se llama Papapuma 27. Dios. Papapuma, Papapuma 27. ¿Verdad Luis? Sí. Se llama Papapuma 27. Eh, Henry, me va a confirmar, me va a decir cuando está listo. Y tú, con ese estilo tuyo único en República Dominicana... 27. Único, porque aquí no hay otro... ¿Es Luis Zapata Sánchez? ¿Él dice malas palabras o es... No, 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 no. Es limpio, limpio, limpio. Único en, en la inclusión Dominicana. Es el estilo de, 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 Luis Zapata Sánchez. Eso. Eso. Ya se murió el que competía contigo, el que tenía la voz parecida a ti. Ya, ya, ya. Él es tú. A quien tú me agradeces. Willy Rodríguez. Sí, ya. Muy bueno. Me agradezco siempre. Nada más estás tú. Me ha pasado a otro plano de la vida, que nosotros tal vez nos encontremos después. Sí. Donde todos vamos a morir. Nadie se va a salvar. Cuando pasemos ahí, tú vas a seguir siendo locutor. Si Dios lo permite, sí. Ah, ok. Dale para allá. Papapuma 27. Ok. El talento siempre es dado por Dios. Porque siempre he dicho que Dios tiene sus caprichos. Él dice, Alberto, tú serás locutor. Pa. Y lo toca. Papapuma 27. No fue la excepción. Por eso le va a cantar a cada uno de ustedes, o de vosotros. Aquí, en Alberto Díaz Multimedia. Papapuma 27. Alvin produce. Eh, eh. Se soltó el loco. Eh, eh. Las bubis son mil, los bobos son de jaraca. Las bubis son mil, los bobos son de jaraca. De jaraca. De jaraca. Las bubis son mil, los bobos son de jaraca. De jaraca. De jaraca. Las bubis son mil, los bobos son de jaraca. De jaraca. De jaraca. Las bubis son mil, los bobos son de jaraca. De jaraca. Que lindo se ve el moreno como una cubana, ando con una tablet y pila de mami planta, llego con mi vida lo que a mí me da la gana y salí de la jungla por que ya estaba un desierto, ya corre en los comentarios que tu mata suelto... ¡Ey, Ey! ¿Esa es tu hija? Aquí estamos con Luis Zapata Sánchez. Hola, hola. Mira, mira lo que me voy a entregar Luis. Habla, habla,tene... Anabel mira... Anabel, Anabel. Anabel. Mirá una entrevista. Mira, mira lo que voy a entregar a Luis. Mira, mira, a Luis Zapata Sánchez en este momento, mira. Ey, vamos, vamos. Ey, y a Azul Gutiérrez también. También. A Nabel Zambón. Ah, pues ven por acá, Nabel. Vamos a hacer una entrevista, Nabel. Eh, así. Así que te esperamos. Para que ustedes me vayan con el vientre limpio, eh. Mira, está bien. No, y blanquita. Es blanquita, blanquita. Ve que bonito. Sí. Luis. Digo. Hablamos ahora. Bye. Ok. Dicen Luis María Sánchez, Lorenzo, activa con Luis Zapata Sánchez. Ey, presenta. Ey. Este es más grande que el Casandra. No, 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 no hay Casandra que compite con ese, ¿no? Ey, ey. Esto es un premio, de verdad. Un reconocimiento real. A ver, Rosalito, léeme este reconocimiento para Luis. Vamos a ver qué dirías tú a Luis Zapata Sánchez. Vamos a ver. Bueno, en el bombazo de los bienes, reconocimiento. La cadena de medios de comunicación, Alberto Díaz Multimedios, se conoce la trayectoria profesional de Luis Zapata Sánchez por ser un comunicador de primera, capaz, intelectual, gran ser humano, trabajador, conciliador y creador de un estilo propio en el arte de la radio dominicana. Ey. 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 Eso está bien. Tiene alguna adicción. Tienes una pulidez. Tiene una pulidez. Está nada bien. Pero están aprendiendo las que están allá mirándote y las que están aquí presentes. Eso está bien. Eso está muy bonito. Lo voy a poner en la sala de mi casa. ¿En la sala? Sí. ¿Cómo que se llama? Annabelle. Annabelle es mi hija. Annabelle es tu hija. Sí, Annabelle. Annabelle, Stephanie, ¿viste contigo? Bueno. Espera. Vamos a poner la foto de todos los hijos míos. Déjame ver. Yo soy un poco celoso de los hijos. ¿Cuántos hijos tú tienes Zapata? Cuatro. Ey. Yo cuatro. Ay, pero los cuatro. Hago mucho en esta vida. Dando del cuerpo. Dando del cuerpo. Dos varones y dos hembras. ¿Y los varones? ¿A qué se dedican? ¿A qué se dedican los varones? Pero... ¿Son tus hijos? Claro. Señores, pero son bonitillos. ¿A qué tengo que ver bien? Sí. ¡Bonitillos! Son los hijos de Luis Zapata. Es que tengo el vientre limpio. Todo blanquito, apelito. Y que sea que... Así es. Así es. Son ellos. Luis. ¿Y qué hay de plan para el futuro? Dime a ver. Inmediato y a largo plazo. Tú sabes que de los tiempos, de los tiempos, el más importante es el presente. Ajá. El pasado es un referente para tú tomarlo como... Referencia. Para tú tomarlo como... Referencia. Como referencia, como experiencia, para no cometer los mismos errores. Por fin. El presente, el futuro no existe. Tú haces planes. Pero en realidad, yo siempre he dicho que el destino está escrito. Lo que pasa es que uno no lo sabe. Lo sabe Dios. Tú puedes hacer planes. Ah. Después de aquí, de este canal, pienso comprar un canal de televisión. Comprar cinco estaciones de radio. Todos están en tus planes. Sí. Sí. Pero no se sabe si en verdad se van a dar eso. Como eso. Porque no existe. Tú puedes planificar. Entonces, el presente es el más importante. Es del hoy. Como dice Jesús. Jesucristo. Siempre uno se preocupa por el mañana. El mañana tiene sus propios afanes. Uno tiene que preocuparse por el presente. Muchas veces tú dejas de disfrutar el presente porque estás pensando, Bueno, yo acumule tantos millones. Voy a disfrutar el buen progresor. Voy a ir de viaje para todo el mundo. Pero va disfrutando el proceso. Yo la recomendación mía es que a medida que tú vayas avanzando en la vida, vayas disfrutando cada etapa de tu vida. Correcto. Pero sanamente o con un ambiente de contaminación como del teteo, la droguita, el alcohol. Bueno, la vida, si tú la comparas con las estrellas, según los científicos, el sol le queda de existencia de vida 5.000 millones de años. Si tú la comparas con tu vida terrenal, en menos de un segundo. Entonces, yo lo que digo es, sobre la droga, el alcohol, el cigarrillo, ¿por qué yo tengo que acelerar ese proceso si mi vida es demasiado cómoda? Correcto. Entonces, no utilizo nada de eso. Nada de eso. ¿Cuáles cosas tú no harías en tu vida? Vamos a ver. No uso drogas. Correcto. No bebo alcohol. No fumo cigarrillo. Sí. Me alimento sanamente. Sé que me voy a morir. Ahora bien, yo no soy el llamado a acelerar ese proceso. Ese trabajo, Dios tiene que hacer algo. Correcto. Se lo dejo a Dios cuando el quiera. Si yo aquí mismo fallezco o morí, ya, me morí. Porque eso es inevitable. La muerte es tan segura que ese hacerse rico fuera tan seguro como la muerte. Todo el mundo fuera millonario. Sí. Todo el mundo se reconoce. Tú te pagas en la esquina como cualquier ser humano y te mete un pedazo de víscero de cerdo con cuatro fritos y cuando era ignorante, hacía eso. Ajá. Ahora, ¿por qué no? Porque es el daño que me hace. Dice que la comida, la carne frita, se convierte, cuando tú la frías, se convierte en grasa saturada. En grasa saturada. Eso te aumenta el colesterol del malo, que no es tan malo tampoco. Porque tiene que haber un equilibrio entre el colesterol malo HDL y el LDL, que es el malo supuestamente. Porque el papel del colesterol malo, que es el médico, es cuando tú tienes inflamación y se sanando eso. Ahora, por un día de multiinflamación, se altera el colesterol malo, que está tratando de salvarte la vida, por lo que hace que complica la situación. Se sale de equilibrio y te tapa las arterias. ¿Me da a entender? El LDL. El LDL, lo que hace es que expulsa ese colesterol malo. Tiene que tenerlo en equilibrio. Y ahí entra ahí el doctor Fernández, que es el malo de doctor Fernández, a explicarles esa parte. Y quedarte el cuerpo. Entonces, yo lo que hago es, que cuando como vegetales, los desinfecto en mi casa. No me como vegetales crudo o anad, ni en la calle. ¿Vegetales crudo o tú? No, no. A nadie en la calle no. Porque yo no sé. O sea, pero en tu casa sí. En mi casa sí. Porque lo que pasa es que el empleado, al ser mal pago en el restaurante, no va a coger lucha y desinfectando los vegetales y para que pueda el cliente. El dueño se puede cuidarlo en el momento que lo esté vigilando. Pero el empleado, 12 mil pesos de sueldo mensual. ¿Cómo se mantiene con 12 mil pesos? ¿Cuáles 15 mil? No va a estar cogiendo lucha. Desinfectando vegetales. Sí. Pero no se lo como a nadie. Luis, Abinader está trabajando bien, que es un gobierno que está, las cosas están bien en el país. Está trabajando solo. Solo. El conejo. Pon un funcionario a cerón. Fierta, mire, ese funcionario destituido. Ah, pero los malos son los funcionarios, entonces. Hay muchos funcionarios malos. Entonces, ellos creen, porque hay que decir hoy, atención políticos. Es que es esto que lo voy a decir. Pongan atención en su mente, en su mente, vean. Ustedes van a estar ahí, hasta que el pueblo quiera. Porque el pueblo es soberano. ¿Por qué? Supongo que usted tenga ahí cuatro años. Usted solamente va a durar cuatro años. Usted va a salir de ahí. Y si sale, y si sale con problemas de corrupción, que sabe que usted va a pagarlo en la justicia. Haga el trabajo que usted le pusieron ahí, correctamente. Usted sabe por qué se llama funcionario. ¡Funcionario! No me lo dice. ¡Que funcione! Sí. No que no funcione y que se crea que usted es Dios. Usted es un ser humano con un incorriente, de carne y hueso, igual que todo el mundo. Así que usted está privando el altanero. De no coger la llamada. Usted está ahí para eso. Usted no está haciendo un favor a nadie. Usted está haciendo un trabajo. Usted es un empleado del pueblo. El pueblo que le paga su sueldo a usted. Gráveselo en el cerebro eso. O sea, debe de ser pedante. Usted es un empleado del pueblo. Debe ser humilde, sencillo. Y haga el trabajo que se le puso a usted. Usted no está haciendo un favor a nadie. Yo voy a buscar un servicio de usted. Usted no está haciendo un favor. Usted le pagamos para eso. Para que haga su trabajo. Y no le esté reconociendo. Ah, el funcionario final no está. Hizo un buen trabajo. No, no. Usted no está para eso. A usted se le paga para eso. De los impuestos que yo pago. De los que paga él. Los que pagan los que están aquí. A usted le pagan sus suelos. Métase eso en la cabeza. Para la próxima. Usted, al gobierno, si el presidente Luis Abinadero lo hace bien. A todos nosotros nos va bien. ¿Por qué nos va bien? Porque bajan los productos de primera necesidad. Muchos comerciantes están especulando con eso. Se están aprovechando de que la materia prima viene más cara de fuera. Y los agricultores también se enferman. Y los agricultores son que siembran. Y si no lo apoyan. Y no le dan el apoyo. Los productos llegan más caros. Porque tienen más demanda que supera la oferta. Es una ley de economía sencilla y simple. Una ley elemental. A los funcionarios. No le voy a pedir que por favor no. Es una exigencia. Es la ley que me ampara. Usted no está ahí para hacerme favores. No está ahí para funcionar. Como dice su término. Funcionario. ¿Te atrevería tú entonces ponerte delante del Palazzo Casienseu? Con una cruz y fuego para pedir un propósito para que se resuelva. No voy a hacer una ridícula. 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 Con tus derechos. No con tus derechos pero la Constitución que dice. Cuando la Constitución dice que usted tiene derecho a un techo tiene derecho a ser atendido médicamente a la salud. Tiene derecho a una educación. Qué poner en práctica lo que dice la Constitución. Yo no tengo que estar pidiendo al mismo funcionario. El que se aprenda la Constitución que está ahí, y las leyes que están ahí. Y ya. No hay que hacer nada. No hay que hacer nada más. No habría está mágica. y el trabajo que tú estás haciendo siempre estoy yo estoy en súper poder de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde super canal 33 señal caribe para los eeuu y islas adyacentes y también estoy los sábados de 9 a 12 de la noche en gozando la noche por 89.3 fragancia radio puntocom por mi facebook live mi instagram luís zapata sánchez oficial me sigues ahí y mi canal de youtube luís zapata sánchez oficial que antes era zapata fascinante no lo tengo para pero es bueno ya identificar me quiero los planes que tengo es hacer de dj que yo me alegro de eso porque yo tengo una etapa pegado aproveché esa etapa de pegado que él está aprovechando ahora y le deseo éxito ahora bien tiene que él tiene que ir cambiando las cosas no de tanto dinero un dinero insuficiente dinero de este medio para meter por su vehículo de lujo en la fila de vehículos que está detrás de ti y entonces a la chaca él porque su mercadeo toda la gente que fue a ver a dj a dores dos o tres gatos van pero toda esa gente que está en esa fila se le pega se le pegan a él cuando yo venía para acá y suponte que la pestaña de la tele se van a guiar yo ahí voy leí y va a volver por un político aprobida zapata está siguiendo ese político yo no estoy siguiendo el político es que coincidió con el yo venía pero que agarró eso también se maneja eso ya no marketing bueno que lo está haciendo bien que lo disfrute yo lo simplemente sí que aprovecha su momento con eso de para siempre y que